Pero hoy quiero también darle un mensaje muy claro a todo el país. Nosotros, durante el mes de octubre, hemos mantenido el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Y hoy le he dado instrucciones muy claras al señor ministro de Salud, luego de haber escuchado a todos los expertos, de escuchar los comentarios del ministerio, para que emitamos un decreto a partir del 1 de noviembre, extendiendo hasta el 30 de noviembre el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Es decir, manteniendo la vigencia de las condiciones actuales. Y sobre todo, haciendo un especial énfasis a ejercer un mayor control sobre las aglomeraciones. Ahí tienen que trabajar también, de la mano con el gobierno nacional, las autoridades locales. Pero también hago un llamado a que sea también la conciencia, el comportamiento, la disciplina y la cultura ciudadana la que también impere. ¿Para qué? Para que podamos transitar un buen mes de noviembre con reactivación segura y protejamos también la temporada de Navidad en nuestro país. También haciendo un llamado a todos los hogares colombianos. Todos queremos reunirnos, encontrarnos con los seres queridos. Pero el llamado es, aún en los espacios íntimos, familiares, tomar todas las precauciones. Tenemos que evitar rebrotes y eso depende de todos nosotros. Por eso, la decisión se mantiene también en el mes de noviembre, el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y estaremos monitoreando con el Ministerio de Salud y el Comité de Expertos cómo se va comportando la pandemia en los distintos lugares del territorio para tomar medidas puntuales y específicas. Y hoy, por ejemplo, haremos referencia a algunas de las medidas que hemos tomado con las autoridades de Antioquia, con el gobernador Aníbal Gaviria, con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. También buscando justamente que sigamos la reactivación seguro y que tomemos medidas para prevenir aumentos desproporcionados o aumentos grandes en el número de casos. Hoy nos reunimos con el señor gobernador Aníbal Gaviria, con el señor alcalde Daniel Quintero, una reunión muy técnica, muy mirando y revisando la situación. Ya habíamos venido con el viceministro trabajando todo el inicio de semana para poder tener una claridad específica de cuáles serían las condiciones particulares y cómo proteger a la ciudadanía frente a la eventualidad que se nos abre específicamente y especialmente frente al Halloween y de aquí en adelante en la afectación que podemos tener en la ciudad. Por esa razón, se tomaron decisiones muy importantes en lo que refiere al mejor uso de las camas de cuidado intensivo, a buscar limitar un poco la cirugía lectiva para evitar el sobredemanda de cuidado intensivo, a hacer un proceso de ampliación de camas con los equipos que ya están allá, que podemos ampliar fácilmente 180 camas más para tener una disponibilidad grande dentro de la ciudad y para lo cual también tuvimos una reunión y una conversación con los principales hospitales de la ciudad y del departamento. Esa medida es muy relevante, pero además tenemos que acompañarla con una medida importante en este fin de semana para evitar el contagio y evitar la extensión del contagio y por eso acordamos unas medidas muy relevantes como es la extensión de la ley seca a partir de las 6 de la tarde del viernes hasta la medianoche del lunes, un toque de queda desde el viernes hasta el lunes desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana para la población adulta y una medida de restricción de la movilidad para continuo de viernes a lunes para menores de edad. Entonces, repito, presidente, esa es la restricción a la venta de alcohol de las 6 de la tarde del viernes hasta medianoche del lunes, restricción de la movilidad desde el viernes hasta el lunes de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana para la población adulta y algunas restricciones de la movilidad de viernes a lunes para menores de edad de manera continua. En esto requerimos la colaboración de la ciudadanía para evitar todos los rebrotes de COVID, la disciplina social es muy importante, la solidaridad entre todos y recomendamos medidas que busquen mejorar la disponibilidad de camas de UCI y reforzaremos todas las acciones de violencia epidemiológica.